cuarto bardo voy a hablar de lo que de lo que puede ser a lo largo o a lo ancho de la pelea que viene desde elecciones y lo que sigue ahora en el tema de de mauricio salazar y de carlos maya a quien le van a echar la culpa al muerto a restrepo porque ya recebo no puede salir no estaba muerto andaba de parrenda ese si está muerto a quien mauricio a quien le va a echar la culpa de la mala información a un secretario de infraestructura que no es ingeniero ni arquitecto ni nada es el largo y el otro es el ancho vamos a seguir en ese rifirrafe cuando no es bueno para la ciudad ni para mostrarlo en el país que un es un es alcalde dice una cosa y el otro dice la otra eso no es bueno es bueno decir la verdad pero cuando decimos la verdad a medias que eso es peligroso y no estoy atacando ni al uno ni al otro estoy defendiendo a los pereiranos y la tranquilidad de los pereiranos es que el espesor y resulta que y yo mismo le envío un documento al doctor mauricio hey no se equivoque que cambien los los cómo llaman eso los ítems o los o los puntos donde no permite que uno se se posesione y otro eso es normal eso lo ha hecho uribe pastrana santos y mauricio y roberto y pepito no iban a ser la excepción pero es bueno que quien llegue llegue con un vasto conocimiento que se apresuró mauricio y el otro se demoró a que mauricio dijo una verdad y que maya se defiende de la verdad de mauricio entonces de quién es la verdad por eso dije en su momento salgan los entes de control a determinar y a definir realmente qué es lo que está pasando contraloría cuando se va a pronunciar sobre el tema de los colibríes porque no quiero escuchar ni a mauricio no quiero escuchar ni a ni a carlos maya quiero escuchar al procurador o quiero escuchar al contralor o quiero escuchar a las a los esos vigías de esos que vigilan y controlan dónde está james fonseca dónde están todos ah están callados o sea los genuflexos los que les da miedo los arrodillados porque ayer vi varios arrodillados que los mandaron a preguntar el día de mauricio y ayer se hicieron los locos y otros con papel y lápiz preguntando también siendo genuflexos aquí no es de defender a nadie es defender los intereses de los pereiranos y así de sencillo y así de claro si es para bien de la ciudad denuncien todo pero si es para ser protagonismo esa no va conmigo